qué tal amigos bueno hoy estoy aquí en mi jardín y acabo de notar que mi arbolito de acerola ha empezado a florear y pues es el momento que yo pueda aplicar el fungicida y también insecticida vamos a decirlo así que es hecho de cola de caballo y cáscaras de ajo y algunas cáscaras de cebolla eso me sirvió el año pasado para evitarle plagas especialmente a este arbolito que vean aquí lleva ya las flores las pequeñitas flores no sé si las pueden ver vamos a ver si las pueden ver ahí están y por el otro lado ya tiene unos frutos pequeñitos y este árbol de acerola es atacado por por plagas como los pulgones y otras pequeñitas insectos que no sé cómo se llaman pero se los vi y a tiempo pues pude acabarlos con eso los en lo que les agregué el año pasado en los sprayer los hizo como un repel para ellos así que se me dieron bien los frutos así que también lo voy a aplicar lo que es en los demás plantas que tengo en las uvas en los aguacates en los cítricos y en algunas otras plantas que también tengo así que vamos a la cocina y les enseño cómo lo voy a preparar y es fácil cola de caballo cáscara de ajo y cáscara de cebolla casi todos los podemos tener en la cocina así que vamos allá a enseñarles qué tal amigos bueno hoy voy a preparar cola de caballo con cáscaras de ajo y esto voy a prepararlo por aproximadamente vamos a agregar un puño con lo que agarre de la mano así vean tengo es todo ese montón de cola de caballo seca que compré en un mercado así que lo vamos a preparar con agua y esto lo voy a usar como para fortalecer las plantas para que estén fuertes y prevenir que se enfermen o que los pulgones la araña roja y también el ogo mildew ataque plantas y esto pues lo puedes rociar cada semana cuando ya baje el sol o muy temprano por la mañana así que ahí estoy echándole agua a la olla y es que yo voy colectando las hojas las cáscaras de de del ajo y algunas cáscaras de cebolla también y ahora que compré pues también en la cola de caballo la cual esto ayuda mucho y es algo bien orgánico ayuda mucho para prevenir y ayudar con la plaga de los pulgones la araña roja y algunas otras plagas también así que ahí estoy lo voy a llenar y lo voy a poner a hervir por aproximadamente unos 15 minutos lo voy a tapar lo voy a dejar enfriar y lo voy a colar y esta mezcla esta sustancia la voy a rociar sobre especialmente sobre mis arbolitos de cítricos y también mi arbolito de acerola que el árbol de acerola muchas veces es atacado por plagas también y voy a ponerlo también sobre las matitas de uva que tengo así que ahí está ya lleno y lo voy a poner a ver así que aquí lo tengo ya ya lo tengo ahí en el fuego lo voy a dejar que hierva esto por aproximadamente 15 minutos y a fuego medio lo tengo así que esto es una gran ayuda un gran aliado en la jardinería y pues todos colectamos lo que es pues pelamos ajos cebollas y pues si puedes conseguir lo que es la cola de caballo créeme lo que sí es un gran aliado súper natural para no estar aplicando químicos sobre tus plantas así que lo vamos a dejar vamos a dejar que hierva y luego lo vamos a utilizar en el jardín así que ya está hirviendo vean el color del agua queda como oscurita entre café así entonces ya está listo ya hirvió 15 minutos y le voy a apagar el fuego y la voy a tapar y lo voy a dejar enfriar ya que esté fría la voy a colar y la voy a poner en el esprayador algo que nos va a ser un gran aliado en el jardín así que esto ya se ya se hirvió ya se enfrió también y ahora viene el tiempo de colarlo y vean tengo este bote de vidrio también donde lo que sobre lo voy a guardar acá para poder usar dentro de una semana así que puede durar hasta 15 días en el refrigerador para que no se desperdicie lo que ustedes van a ir preparando así que les puedo decir que esto vean quedó de un color oscuro huele fuerte a ajo y pues también a la cola de caballo así que listo para poder ponerlo en este esprayador y poder rociar algunas plantas algunos de los arbolitos con esta con esta mezcla de cola de caballo cáscara de ajo y de cebolla así que vamos a escolarlo así que lo voy a colar y ya me salió todo esto lleno de agua todo esto bastante y aquí es donde voy a poder llenar esto para la próxima y también probablemente unas dos veces este esprayador así que lo vamos a poner dentro de acá para poderle echar no tengo un embudo para poderlo aplicar lo vamos a hacer con cuidado a modo de no llenar aquí toda la cocina con cuidadito ahí tengo una servilleta puesta así que no hay mucho problema en el color el color está bien fuerte y también lo que es el aroma y si me va a ajustar como unas dos o para unas dos veces llenar este bote para esprayar y guardar una parte en el en el bote de vidrio sale suficiente así que aquí vamos listos para salir al jardín y esprayarlo así que bueno vamos a ver cómo está allá afuera y vamos a esprayar las plantas vamos a esprayar las partes donde no esté pegando el sol así que ya tengo aquí el bote lleno de esto ya lo estoy esprayando y eso es algo tan natural y les va a servir para repeler los pulgones para evitar el hongo el mildew y para aguentar la araña roja también déjeme decirle así que vean aquí estoy aplicándolo sin necesidad de ir a comprar algo químico en la ferretería o en la tienda y así protegemos para que porque a mí me gusta mucho esta fruta esta fruta de la acerola es un tipo de cereza bien rica entre acidita y dulce bien deliciosa y ya que me sobrevivió el invierno créanme lo pensé que no me lo iba a sobrevivir pero lo resguardé bien y sobrevivió gracias a dios y creció hoy está más alto que yo el año cuando lo compré estaba pequeñito y ha crecido vean dónde llega así que bien agradecido con el arbolito así que lo protejo con esto esto es con lo único que yo lo protejo con con esto que estas digamos estas ramitas de cola de caballo y las casas porque pues ya va a entrar en producción y lo bueno como le digo yo es que este árbol cuando ya empieza a florear y la empresa a dar fruto en madura el fruto súper rápido no tienes que esperar mucho para tener cosecha pero tienes que estar pendiente de que no tenga plagas de que no tenga plagas porque entonces van a picotear lo que es el fruto es una fruta bien pequeñita y hay que cuidarlo porque casi no se encuentra en bueno acá en eeuu yo nunca he visto en el supermercado que venden en esta parte de aquí de houston y cuando vivía en los ángeles tampoco nunca vi que vendieran acerolas y de la otra cereza pero no de estos países como centroamérica suramérica y el caribe es muy cuidados así que vean aquí lleva ya una pequeña acerola de gente se las enseño miren qué linda aquí está ahí está ya supe que la primera pequeña acerola ahí así que cada florecita irá dando una acerola ahí y si este este arbolito es bien agradecido se me se llena de flores y pero raro curioso es que este año tardó pero pues ya que va a empezar las que me ve pues las vamos a aprovechar y lo bueno es que esto no le hace daño a las abejas ni a las avispas ni a las mariposas así que me encanta porque esto no es un veneno para ellas así que hay que cuidar y respetar la naturaleza así que vamos a seguir le echando y esto pues déjame decirles que yo lo aplico esto una vez por semana durante el tiempo que esté dando producción en una planta o cuando se le ve que digamos haya mucho mucho agua mucha lluvia y empiece a salir los hongos o se llenen de pulgones entonces hay que siempre estar revisando y yo pues siempre ando aquí en el jardín después de mi trabajo como ahorita llegué de mi trabajo y lo primero que hago es llegar a la casa de salir a la al jardín a ver cómo están mis plantitas así que están muy bien y bien agradecido así que les recomiendo que puedan utilizar esto que es un fungicida y un insecticida súper natural así que vean ahí queda ya protegido y vamos a continuar con los otros vamos a continuar con los otros arbolitos con ese que está ahí hasta arriba que es el aguacate se ha crecido bastante pues lo bueno es que esto puede llegar hasta ahí arriba y con paciencia les puede extrañar así que bueno mis amigos eso es lo que les quería mostrar pues que hay que tenerle cuidado a las plantas y hay que ponerles amor yo les pongo amor créanmelo me encanta me da una gran alegría y es bonito tenerlas pues también saludables muy muy saludables y por supuesto sin olvidar utilizar fungicidas o insecticidas orgánicos naturales que no representen un daño ni para otros insectos ni para ti tampoco te cuidas gracias por ver este vídeo nos vemos hasta luego y recuerda que la vida es bella no lo olvides y